El tiempo me enseñó que el rojo es pasión Es fuego ardiente de felicidad Con rosas rojas yo Te mostraré mi amor El dulce amor que en mi nació cuando te vi A diario te enviaré mil rosas de color Tu casa cubriré Me aceptarás con rosas rojas yo Te mostraré mi amor El dulce amor que en mi nació cuando te vi Y son para ti de Invencible de Durango Son mil rosas la pasión que yo siento por ti Cada rosa roja es un símbolo de amor Con rosas rojas yo Te mostraré mi amor El dulce amor que en mi nació cuando te vi El tiempo correrá Tal vez mía serás Si yo te conquisté Fue nada más Con rosas rojas yo Te mostraré mi amor El dulce amor que en mi nació cuando te vi Música 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 Música